¡Muy bien! ¡Hay que tener vigilada la granja y luego a la fiesta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Van a ver! ¡Van a ver lo que voy a hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren, huercos! ¡Ahora ya somos influyentes! ¡Felicidades, Otis! ¡Ya llegó el gordo ese! ¡No la vayas a la distancia! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso se llama tirar vacas! ¡Uy, eso es humillante! ¡Si pudiera ponerle las patas encima a ese! Oye, yo estoy a cargo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Ya estoy harto de hablar! ¡Esto les va a pesar! ¡Vamos y que empiecen a rezar! ¿A quién hay que besar? Tengo un plan. ¡Eso es una risa! ¡Estoy escuchando música otra vez! ¿No la oyes? ¡No tiene límites ese granjero! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que denunciarlo! ¡Huele a Goku! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero a qué huele? ¡Hubres a la tierra! ¡Vamos! ¡Randal! ¡Afuera hay una vaca! ¿Es una granja de vacas? ¿Qué esperabas que hubiera? ¡No, Randall! ¡La vi afuera! ¡Fuera de esta casa! ¡Rondando como un fantasma! ¡Como... ¡Como la parca! ¡No! ¡Las vacas no viven en casas! ¡Ellas prefieren las praderas! ¡En las praderas pueden pastar! Nathan Randall III, yo no estoy loca Estoy en tratamiento por desajustes emocionales Pero eso no significa que me estén volviendo loca ¡Ay! ¡Perdiste la cordura, mujer! ¿A dónde se fue? ¡No lo sé! ¡Pero se perdió! ¡Sí! ¡No empuje, huerco! ¡Me dices que no soy gallina! ¡Ah, huerco, no se me alebré! ¡Emocionante! ¡Malvado y emocionante! ¡Me agrada de nuevo Otis! Está bien, ¿recuerdan cómo se hace? ¡Claro que sí, bato! Yo recuerdo Sí, yo también ¡No soy tonto! ¡No tampoco! ¡Listo! ¡Es como si me acuerdo! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Pellízqueme, por favor! ¡Esto es real! ¡Ontis en la troca con nosotros! ¡Este es uno de los pecados animales! ¡Oh, sí! ¡Pescado animal o capital! ¡Oye, vos trajiste el energizante! ¡Aquí lo tengo! ¡Reparte! ¡No seas desconfiado! ¡Aquí lo tengo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Yo lo veo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Las vacas locas! ¡No lameran! ¡No lameran! ¡Ahí está! ¡No se ven mañana, chicos! ¡Los acres felices! ¡Ay, lástima que no podamos entrar ahí! ¡Sí, lástima! ¡Ahora! ¿Qué te dije, tesoro? Que no podías llegar tarde si mañana tienes clases. ¡Ay, sí, sí! ¡No puedes llegar tarde! ¡Sí, bla, 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 bla! ¡Tonderías! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Hago lo que me da la gana! ¡Cuándo me da la gana! ¡Cuándo quiero! ¡Teteretereteretereterete! ¿Y a ti quién te invitó aquí? ¡Estas ventanas silencionadas en ruido! ¡Sí, suben! ¡Creo que pensaste a Kage! ¡Tengo la intolerancia! ¡Huacala! ¿Uno? ¿Sí? ¿Uno? ¡Dos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso se llama tirar al niño ¿Quiero? ¡Vámonos aquí! No vayas a la granja, no vayas a la granja, no vayas a la granja, no vayas a la granja ¡Las vacas son lindas! No más, Red Bull ¡Dájame un rey para brindar con los reyes de la granja! ¿Mira su expresión? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Un brindista por el nuevo orden mundial! ¡Ahora este será el planeta de las vacas! ¡Seremos las intocables! ¡Es la policía! ¿Y ahora qué? ¡Vaya, ma! ¡Vaya, pa! ¡Me quiero bajar! ¡Pare la troca! ¡Origén es la orilla de la carretera! ¡Ay, no! ¡Se refieren a nosotros! ¡Oríllate! ¡Tienes que orillarte! ¡No podemos orillarnos! ¡Súgrense! ¡Ahora sí nos mandaron al rastro! Probablemente son adolescentes que tomaron prestado el auto de su mamá Hay que darles un buen susto y a su casa ¡No se salvan de una buena mordida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sale esto en la tele? ¿Qué, trae cámara? ¡Sí, sí trae! ¡Sale el posete de visión! ¡Sopi! ¡Oigan, ya, ya! ¿Quieren calmarse? ¡Podemos perderlos! ¡Oigan, esto es solo un auto, ¿no? ¡Y un helicóptero! ¡Hay un helicóptero! ¡Vamos a morir! Interrumpimos este programa para una noticia de... Ay, y otra vez, sirenas, el mundo está de cabeza Tantas sodas de dieta y cosas bajas en grasa afectan el cerebro de... ¡Nuestro auto! ¡Mira las noticias! ¡Vi una pezuña! ¡Hay una vaca en nuestro auto! ¡Vi una pezuña! Este auto no ha hecho caso de las múltiples advertencias de la policía ¿Cómo que hemos vuelto a ver otros... Sí, hablan ahora, Viri ¿Cómo que? ¿Y ahora qué quiero? Vi mi auto en la televisión y creo que en él va una vaca Vi una vaca fuera de mi casa Y creo que es la misma ¿Crees que no puedo volver a marcar, Gary? A ver, alcáncennos ¡Van a trabarnos e iremos al rastro! ¡Tenemos que perderlos! ¡Ah, porque este es el diarbón! ¡Este es nuestro futuro! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Casi los tenemos! ¡Que no escapen! ¡Vamos, síganme! ¡Corre, date frisa! ¡Síganme! ¡Qué grandes serán luchadores! ¡Ya los perdimos! ¡Ya los perdimos! ¡Va por acá! ¡Al suelo! ¡Qué increíble aventura! ¿Vieron a ese huerco? ¡El miedo no anda en burro! ¡En burro no! ¡Claro, sí en ti! ¡Cuidado! ¡Me arruyeron una parte! ¡Más pesado de lo que creí! ¡La truca quedó donde estaba! ¡Qué noche! ¡Hasta la próxima Otis! ¡Mañana a la misma hora! ¡Huercos! ¿Se imaginan a Ben haciendo algo así? ¡Nos recriminaría! ¡Ni de qué forma! ¡Lo dudo! ¡Esta nueva administración me agrada!